De 35 millones de familias que hay en el país, 35 millones, 30 están recibiendo, me consta y lo puedo probar, de manera directa, cuando menos un beneficio de este presupuesto. Y los cinco millones de familias restantes también de manera indirecta se apoyan, porque hay inversión pública y se benefician las empresas, porque hay inversión extranjera y se benefician empresas y se generan empleos. Y también el beneficio mayor para esos cinco millones de familias, el beneficio mayor es que si 30 que son de la pirámide, de la parte de abajo de la pirámide, hacia arriba, tienen, aunque sea una pequeña cantidad de apoyo y logramos bienestar abajo, de abajo hacia arriba, ¿qué ganamos todos? Paz y tranquilidad. Y no hay nada, nada, nada que valga más que vivir en paz.